En primer lugar, agradecerles a todas y cada una de las mujeres de Puebla que nos han brindado su confianza al gobierno de la ciudad, a las mujeres que ya capacitamos, dos mil, en estos ciento veinte primeros días nos comprometimos a capacitar a cuatro mil mujeres y quiero informarles y decirles que ya llevamos dos mil de ellas capacitadas, ahora en esta etapa tan importante de pospandemia, de salir de la crisis, de buscar alternativas de empleo de tener más y mejores herramientas para poder también conseguir alternativas de trabajo, crear su propio negocio y quiero agradecer en primer lugar también a nuestro director de la Universidad Angelópolis, Catavo Corvera, muchas gracias Gracias